Esta semana yo vi donde están las rubias, esta película la había visto pero hasta la mitad, hasta donde van a la casa de Terrence, hasta ahí me quedé, es una comedia clasiquísima, una comedia que yo creo que todo el mundo ha visto y es muy buena, no sé qué más decir sobre esto, el mensaje es muy interesante porque al final la comedia y las risas es un reflejo de las personas y aquí lo que hacen es poner a dos sujetos en la situación de dos mujeres que al final están viendo la vida y están interpretando la vida de dos mujeres de una forma muy graciosa pero que sí te da un poco en qué pensar porque al final las mujeres son las que sufren más acoso, son las que se sienten incómodas en más lugares y estos vatos lo viven y al final uno de ellos dice no pues si tienes razón, te entiendo, no sé qué y ya, es una película llena de memes, yo no puedo verla sin recordar los memes en todo momento, o sea sí Es buenísima Es un clásico, clásico de clásicos, yo creo que si te aburriste de ver Shure, puedes ver dónde están las rubias, si te aburriste de ver dónde están las rubias pues puedes ver Shuren y ya sabes, viceversa Es buenísima, y sí, tiene muchos memes, me parece curioso que no la hayas visto completa, no mames, o sea, también Ni siquiera sé de qué hablar de esta peli porque tiene muchas cosas Mi escena favorita es donde hacen chistes con las otras rubias que justamente llegan al hotel y le dice, ah, tu mamá era tan vieja que cuando se echa un pedo sale así y sale el polo y es con el jabón Esa escena es muy, muy buena Sí, es que es demasiado, igual en la parte de la subasta cuando uno de los dos está como pegándole a todos los vatos para que alcen la mano como para ofertar por su compa O sea, también esa escena es como de, wow, a mí nunca se me hubiera imaginado hacer eso respeto La única escena que se me puso incómodo fue cuando se están comiendo con el morenazo Y empiezan a dragantarse de comida, empiezan a pedorrearse A morderse las uñas Si están comiendo no la vean, yo la estaba viendo mientras comía y por eso me puso incómodo No sabía que... Ya no comí, llevo cuatro días sin comer Es que se saca la uña y toda la cosa Es medio incómodo en esta escena, pero la verdad es buenísimo O sea, a mí ese actor me encanta, es Marlon Wayers Me encanta desde que salió en Sky Movie Él hace un personaje en Sky Movie 1 y 2 A su madre, ahí me encanta Después lo he seguido en toda su carrera Hasta las películas más feas que he hecho, las he visto ¿Y dónde están las rubias? No, no sé, yo creo que es de lo mejor de su carrera De esa película, el actor que más me gusta a mí Ahorita no me acuerdo bien de su nombre Pero es el morenazo musculoso Derrick Hughes ¿Cuál, perdón? Derrick Hughes Es un actor que me gusta Igual de hecho una de las cosas que he visto ahorita en tres semanas Es Brooklyn 99 No mames, sí Y sale ahí interpretando a Terry Es como, Dios mío, a este hombre O sea, es genial Increíblemente su actuación y todo Y mucha gente dirán que como que a veces no se sale de su No sé, como de su personaje predeterminado Pero si lo rebuscas hasta cierto punto Sí son muy diferentes los personajes que él interpreta Y los interpreta de una manera muy bien Y es como, no, definitivamente es mi personaje favorito de Brooklyn 99 Sí, 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 sí Pero pues Perdón, perdón, perdón Pero pues no sé ¿Qué más se puede decir de dónde está la rubia? Yo creo que todo el mundo la ha visto Y da risa La risa en todo momento Te lo pasas muy bien Sí, a mí me encanta ese personaje El que dices Terry Bueno, el personaje que se llama La Tread Porque hace de un negro racista Y es genial O sea, es un negro racista Y mi escena favorita de él Bueno, quitándola de la canción Este, que van en el coche Es este Al final donde le disparan Y dices Ah, este ¿No eres blanco? ¿No te dijeron que esta es una fiesta de blancos? No te importó que fuera hombre También cuando se despierta con el otro vato El cabello largo En gran escena Y llega con silla de ruedas Es cierto Se fueron muy buenas Pero Pues no sé ¿Qué más se puede decir sobre dónde están las rubias? Hay muchas escenas graciosas Es buenísima Creo que una escena que no le gusta mucho a la gente Es La de donde están en la pijamada Donde juegan con el dildo Al menos a mi familia Bueno, a mi mamá Y a mi tío Y a mi tía Les incomoda un poco esa escena A mí no me molesta O sea, es Es un juego, ¿no? Pero Creo que esa es una escena un poco Fuerte Ajá Yo creo que es la escena más fuerte de la película Quizá, quizá, sí Aunque no hay Una escena explícita así Porque nada más No sé No lo chupan Ni en ningún momento Se lo meten a la boca Nada más es Mira Aquí está Sí Sí